El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comienza a disfrutar todos los beneficios. Facebook barra CSPFA Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina Hoy estamos en la Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina de la Superintendencia de Aviación Federal y el motivo por el que nos reunimos con todo el personal de la Superintendencia que se encuentra hoy presente y con integrantes de la División Río Químico Biológico de la Biblia de Ríos Especiales fue tratar de acercarles cuáles son los métodos de descontaminación que nosotros utilizamos siguiéndonos por las recomendaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial para la Salud para que adopten buenas prácticas y de esta manera podamos eliminar o reducir cualquier tipo de exposición ante esta problemática que representa el COVID-19. Hemos tenido la gentileza de la Superintendencia de Bomberos de darnos una charla con respecto a la prevención del COVID-19 una charla teórica y otra práctica donde participaron todos los pilotos que pertenecen a la Superintendencia al igual que los médicos sepan ustedes que la Superintendencia Federal de Aviación cuenta con un helicóptero sanitario el cual las 24 horas, los 365 días del año se encuentra a disposición de todas las emergencias sanitarias que pueden hacer los traslados aéreos En base a eso se pudo especificar la forma de colocarse y de extraerse los equipos que se utilizan para este tipo de epidemias lo cual, según las normas de la Organización Mundial de la Salud rige para todas estas emergencias Asimismo, hemos logrado unificar muchos criterios en lo que corresponde al traslado de los pacientes así que satisfactoriamente podría decir hoy ha sido un día muy productivo para la Policía Federal y para la sociedad Si bien todos conocemos cuáles son los elementos de descontaminación y las buenas prácticas nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de generar procedimientos que puedan aplicarlos tanto el personal de pilotos como el personal médico que realiza los vuelos sanitarios para que establezcan protocolos de trabajo y que permitan que todos mantengamos una misma comunicación y una misma forma de trabajar en cualquier tipo de evento Establecer buenas prácticas Realizarlos de manera diaria Tomar un hábito en todo lo que son las medidas de protección de bioseguridad Eso nos permite a nosotros reducir ampliamente el riesgo de exposición y de contagio para lo que es COVID-19 como para cualquier otro tipo de agente patológico Mantener las condiciones de higiene hacer un buen uso de los recursos nos va a permitir optimizar cualquier trabajo que hagamos tanto dentro de la institución como para nuestros hogares o con la sociedad en cualquier tipo de colaboración Todos los que integramos la Policía Federal estamos expuestos a multiplicidad de riesgos Hoy la problemática de estar expuestos a un riesgo biológico es que uno no los puede ver y no lo percibe Entonces adquirir buenas prácticas realizar los procedimientos de higiene nos permite cuidar a nuestros camaradas a nuestros compañeros cuidar a nuestras familias y de esta manera lo hacemos extensivo a lo que es la comunidad de esa manera nos cuidamos entre todos y así podemos evitar que esto se siga propagando Tenemos que ser pacientes que es algo que nos afecta a todos y que de la única manera es llevando a cabo todo lo que se nos dice desde el aislamiento desde las medidas de seguridad y desde las medidas de higiene para evitar cualquier tipo de contagio Quedarnos en casa es la única manera que nos va a permitir a nosotros reducir la cantidad de personas que pueden llegar a contagiarse y a estar expuestas a esta enfermedad Es de la única forma Quería darles un agradecimiento a la sociedad argentina a todos esos que es la gente que se queda en sus casas Yo sé que la cuarentena es muy tediosa la vivimos todos pero si estamos todos juntos y todos unidos y combatimos todos juntos es la única forma de que podamos seguir adelante Así que les agradezco mucho a la sociedad que colabore con nosotros que colabore con el cuerpo médico y que tenga la paciencia que tiene que tener para que esto el día de mañana sea realmente historia la ciudad de la ciudad la ciudad de la ciudad Estamos realizando un operativo ordenado por el comando institucional a los efectos de realizar detección de control de sustancias peligrosas y prohibidas. La ventaja de este escáner con respecto a lo que posee la institución y el Departamento de Sistemas contra el Narcotráfico en particular son que este escáner permite escanear tanto vehículos particulares, camiones y contenedores. Los otros escáneres que poseemos son de otras tecnologías como para escanear bultos y escanear vehículos más pequeños. Funcionamiento específico del escáner con el que estamos trabajando en el día de la fecha es un escáner de última generación donado por el gobierno chino en el momento de que fue el dispositivo del G20. El mismo trabaja con tecnología de última generación con aplicación dual de rayos X los cuales no son ni invasivos ni intrusivos para las personas y permiten de esta manera obtener imágenes tanto en color como en geometría de distintas variedades con las cuales los operadores nuestros pertenecientes al Departamento de Sistemas contra el Narcotráfico con la capacitación permanente de nuestro personal que han recibido tanto de la firma como del Ministerio de Salud y el entrenamiento diario hace que podamos detectar mucho más fácilmente la posibilidad de que haya droga escondida tanto en el vehículo como en la carga. Otra ventaja que tiene este vehículo particularmente es que a raíz de que está montado en una unidad de gran porte se puede desplazar a todo el país y a cualquier sitio de todo el territorio nacional a fin de evitar y hacer un control más profundo para que el narcotráfico haya limitado su accionar y podamos dar una rápida respuesta e inmediata ante cualquier eventualidad que lo solicite la institución. Nos encontramos en el DIUFA y hemos participado de una teleconferencia que nos da las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad en virtud de que, como todo el resto de la policía estamos participando de los controles para el manejo de esta cuarentena. Estuvo llevada adelante por la doctora Ventolini y abordó específicamente cuestiones de lo que es el estrés postraumático y cómo afecta esto no solo a las personas sino también a los funcionarios que están hoy día vinculados a todo lo que son los servicios por el COVID-19. Así que todos aquellos que hoy nos encontramos afectados a estos controles poblacionales y que nos abordamos a controlar justamente el cumplimiento de lo que es el aislamiento obligatorio o social obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo nos permite comprender justamente cuál es la condición psicosocial que hoy impera impera en la República Argentina y principalmente en la sociedad, obvio. La idea era damos herramientas básicas que nos permiten tener en cuenta cómo podemos superar determinadas situaciones y en base a eso poder actuar. Gracias a las virtudes de la tecnología y a la virtualidad y con la posibilidad que nos brinda el Ministerio de Seguridad y nuestra institución para seguir capacitándonos en un contexto muy problemático no solo para el personal policial sino para la comunidad nos han dado herramientas para poder brindar una mejor calidad de servicio y poder controlar tanto las emociones que podemos tener nosotros al momento de tener que abordar una situación de alto conflicto y cómo poder asesorar también a la comunidad para que pasen las situaciones de la mejor manera en la que puedan llegar a encontrarse. Gracias por ver el video.